Cero Y por supuesto que estés compartiendo, me des tu opinión, ya saben que me encanta que ustedes comenten, que compartan y donde me estás saludando el día de hoy. Acá tenemos el solecito fuerte, no vamos a durar mucho tiempo aquí afuera porque está fuertecito acá en Texas y para que vean un poquito de lo que es la parte de afuera, blanquito, con gris, con oscuro, con negro. Pero vamos adentro, ¿qué les parece? A ver si me conviene, si me convence para vivir un día aquí buscando mi nuevo hogar. ¿Les parece? Besitos y bienvenidos a todos los que se están conectando. ¡Vámonos! Este tiene más o menos unos 2,810 cuadrados. Así que vamos a entrar, se ve bastante bonito, se ve bastante bonito, nuevo. Miren, tiene techos altos, que eso me gusta mucho, me gustan los techos altos. La cocina, concepto abierto. Déjenme ahí sus comentarios, ¿sale? Vamos a ir a mirar por acá. ¿Qué habrá por aquí? Un closetcito, chiquito, de storage, siempre es muy útil. Pero es aunque yo tengo una cama de 5,800 pies, así que 5,400 pies. Entonces, pues, algunas cosas me las voy a pegar, otras me las voy a vender y otras me las voy a, las vamos a distribuir, pero vamos a seguir viendo opciones. Este es un baño. Un baño, un bonito, un orecito, perfecto. Luego por allá, la taza, se me hace bonito. ¿Qué les parece a ustedes? Los colores, déjenme saber. Las porcitas, los handles. Los colores, ya se fijaron, así que vamos a ver acá, porque aquí va el refrigerador. Tiene buen espacio, caminetes. La cocina, la isla, ahora esto, en esta isla, concepto abierto. Se me hizo un poco angosto lo que es la sala. Acá puede ser la sala y acá nada más poner así como un recibidor, podría ser, me gusta la idea. Creando cosas, queridas. Les supo de la máquina de aquí, cocinando. ¿Qué tal, Silvia Torres? Estamos haciendo puzole para el fin de semana. Se ve algo bonito. Ya saben que yo uso mis tacones diarios, así que parece que no afecta a mi sombrero. Genial. Y bastantes cabinetes. ¿Cómo no me gusta este refrigerador? Ah, entonces tenemos ahí espacio para algo más. Perfecto, para dormir. Ahora, cabinetes. No tiene pantry aquí, no tiene alacena. Básicamente todo eso sería cabinetes alacena. ¿Cómo lo ven? Acá fácil es que sería como alacena. Nuestra madre está profundita, está profundita y acá podemos poner en otros los cabinetes. Queridas, quiero decirles que la creatividad se nos viene cuando necesitamos espacio, cuando queremos aprovechar nuestro espacio. No me conocen, así que, de que vamos a tener este, creatividad, si lo hay. Y este viene a ser, ¿qué? Como la sala. ¿Comedor? Sala, comedor. Podría ser. ¿Qué opinan, corazones? Déjenme en sus comentarios. Aquí podría ser una media sala. ¿Han visto esos programas o lugares donde ocupan los espacios súper bien? Y se ve moderno, precioso, genial. Es, también se puede hacer. Porque ahí empieza, como les digo, la habilidad de crear, de ponerlo bonito. Ya saben que me gusta decorar, así que, eso es parte de, de lo que disfruto muchísimo. Y todo acá, un garage. Veamos, tiene two car garage para dos carros. Veamos cómo estamos por allí. Ajá, ok. Perfecto. Y, ¿qué creen? Aquí no hay boiler de esos gordos. Tenemos lo que se le llama el, el boiler instantáneo. Súper padre, genial. Se ve más bonito. Porque a mí, la verdad, los boilers no me gustan, a menos que estén bien tapaditos. Ya saben que me gusta que no se vea nada, que esté todo cerradito, que se vea todo clean y limpio. Y, este, me gusta bastante cerradito. Tengo mi carro, me queda súper bien. Y el carro de mi hijo. Así que, super garage, tú me la dio. Pero, eh, pues somos tres. Así que, ¿qué es para si vamos arriba cuando somos dos cuartos? A ver qué tal me gusta. Este tiene tres recámaras. Aunque no estamos buscando de cuatro recámaras, ok. Ahorita vamos a ver lo de cuatro recámaras. Vamos a estar arriba. Vamos a estar arriba. Y si ven las escaleras, con cuidado de mi camarógrafo, por favor. Este, los escaleras son de madera clara. Que tal vez parece fresco, moderno. Los colores, cremita, no me encantan tanto, la verdad. Pero, pues, es un rental. Es uno de renta, no es de compra, corazón. Eso es lo que quiero aclarar. Algo que les voy a decir a todos ustedes es esto. En mi caso, ok, que ya conocen que tengo mis propiedades, que tengo inversiones, que tengo negocios. Bien importante hacer transiciones. En este caso, que ustedes conocen mi situación, ¿verdad? De que estoy divorciándome, etcétera. Hay que ser inteligentes y, en mi caso, yo pienso rentar ahorita, ponerme todo más equilibrado. Y ya que sienta cómo fluye todo lo que estoy haciendo, porque voy a crear otros negocios. Y prefiero ahorita utilizar el dinero para invertir en nuevos negocios. Y después, compramos. Que es algo que les hemos enseñado ya por años. Les he enseñado por años, ok. Vamos por acá. Tenemos aquí lavandería arriba. Está bien. Está bien. A ver, vemos. Ahí está la lavandería. ¿Qué les parece? Sus cabinetes, su espacio. Igual ahí en el centrito se puede poner así como alguna torrecita. O de esos. Yo tengo de esos, este, ¿cómo se llama? De esos, uh, laundry bags, que son de tres, que tienen hasta una, como una mesita arriba. Ahí queda perfecto. Les paso aquí. Y por acá tenemos suficiente luz. Eso sí, tiene buena luz. Es lo bueno de estos cuartos. Este viene a ser. Se me hace que este es el main. This is the main. ¡Amores! Con cualquier agua que tengo, está súper chiquito. Pero sigo buscando. Es una de las opciones. Pero sí, vamos a, lo voy a medir. Yo soy de medir. 10, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. Y por acá. Y así compara los tamaños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. Y 8. 8 por 7 y medio. ¿Ok? No está tan grande. Vámonos. Pero igual. Y una cama. Creando una cama en lugar de una queen. Una queen. Y caben otras cositas por acá. Pero sí se me hace bastante rocida. Miren lo que hay acá. Hay como un, este. Hay como un balconcito. Modernito. Pones una sillita. Para tomarte tu café. Que próximamente viene mi café. De al natural. Así que va a estar súper padre. Pero seguimos viendo opciones. Así que esperen que voy a hacer varios tours. Dejen las opciones que voy a ir teniendo. Que vayan saliendo. Vénganse por acá. Ay. Nos vamos a meter al shower. A ver. ¿Qué es quien? Vamos a meternos al shower. A ver. Vénganse por acá. Para que vean. Tiene su regalera así de. De bastante. De bastante lluvia. De manerita. Con luz. Me encanta que tenga luz. Y por acá. Nos seguimos yendo. La casa del baño. Ahí si no me voy a sentar. No les voy a dar gusto. Ok. Y luego por acá. Dos sinks. Dos. Todos para mí, mis amores. Dos para mí. Por ahora. Y por acá tenemos un closet. Closet. Ay, hermosura. Closet. Comparado a lo que tengo. Me muero. Pero he vivido con menos. Queridas. Es. O sea. Digo. He vivido con menos. Porque vivía hasta en un trailer. Y tenía un cabinetito así. Así que. Este. Son cositas que. Que he vivido. Que no me paran. Que no me quitan el. El. La felicidad. Pero. Voy a seguir buscando. Cienes que es por eso que venimos acá. Ah. Un closetcito. Pequeñito. Ok. No tiene palo. Pero igual. Se le puede poner. O le pongan. Es un rental. ¿Verdad? Y algo de los rentos amores. Ah. Tiene que padre. Aquí. Tenemos. Ok. Aquí tenemos. Un closet. Este es otro cuarto. Este. Vamos a medirlo. La recertura. Bien. Es closet. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Wow. Están parecidos a los míos. Siete. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Un poquito más chiquito. Pero si hubieran quitado esto. Se le da igual siete. Que es básicamente el mismo tamaño. Wow. Ahora el baño. Está muy bonito. Está así como tipo tenis. Todo. Tiene sus cabrinetes. Tiene sus dos fins. Este es el baño compartido. Del cuarto de lado. Al otro lado. De Kiara. De Peter. Mi hijo. Este tiene tina. Ok. Y. ¿Cuántos creen que esta casa. Esta town house. Luxury. Está por renta. Déjenme saber en los comentarios. Porque yo sé que ustedes viven en otros estados. Y. Eso. Para ustedes a lo mejor dicen. Son. Dos mil ochocientos. Pies cuadrados. Tres recámaras. Dos baños y medio. Ok. Déjenme saber en los comentarios. Es igual. Es un cuarto. Con su closet. Pequeño. Su ventana. Genial. Y. Se me hace que terminamos. ¿Verdad? En este. En este. Me acompaña en el que sigue. Al que está un poquito más grande. Vamos a comparar la diferencia. Y. Aquí nos vamos con mucho cuidado. Camarón. Por favor. ¿Puedes? Ok. ¿Tiene buena luz? Eso sí. Pechos altos. Ay. Como que me faltó. A poco no. Como que me faltó un chandolera ahí grandote. O sea. Esto me dio un super lindo. Aquí. De luz. Algún día que construya mis emocionadas. Voy a tener este. Voy a tener esos detalles. Para los que quieran comprar mis mis confusiones. A poco no. ¿Por qué no? Se vale soñar. Y accionar. Ahora sí nos vamos al que sigue. Vamos al que sigue. Nos vamos ahora a este corazones. A ver si nos convence más. Es más grande. Pero lo único es que tiene un car garage. Uno solamente. Y el de al lado que acabamos de ver. Go. Tu car garage. Así que. Vamos a ver la diferencia. A ver. A poco me ven aquí. Cuéntenme. Me ven en esta. En este townhouse. Me ven. Me figuran. A ver. Vámonos. Sí se escucha. ¿Verdad corazones? Todo se escucha. Para que pongan ahí en los comentarios. ¿Qué les está pareciendo? Y nos vamos aquí. Es diferente el concepto. Está más ancho. El piso también. Y este. Y no está tan al fondo. Si vean la diferencia. No tiene el techo alto aquí. Es más este. Bajito. Vamos a ver. Que hay por acá. La pared está llena. Este es el one-track garage. Y tiene cualquier otro. Todavía está en construcción allí. ¿Verdad? Pero. Déjenme saber. ¿Qué opinan? Por acá. Me gusta más. Como que este espacio. Sí. Que el otro. Que estaba así. Como muy larguito. No sé. Como que. Este espacio. Se nos encantó. Aquí. En un comedor. Este es un físico. En un comedor. De las siete sillas. Y ahí. Sí. Está enlazada. Para que veas. Como que. Se ve. Como que. Más. Más. Más útil. Aquí. Te vas a durar. Y. Tiene caminete. Suficientes. Igual que el de allá. Me gusta. De acuerdo. La medida. Pasó. Contactores. Y sombreras. Porque ya saben. Que hay muy pocos. Sombreras. Hasta para. Cocinar. Pasamos que me critican. Porque me puedo sombrerlos en mi casa. Pues para ver muy guapa. Porque me encanto. Ver muy guapa todos los días. Así que. Este. Que les pareció la cocina. Miren el granito. Está bonito. Blanco. Tiene buen espacio. Creo que la barra está súper bien. Se ponen aquí unas tres sillas. Unas tres sillas. Y. Y. Queda bonito. ¿Qué tenemos por acá? Veamos. Un baño. A ver. Un medio baño. A ver. Está bonito. Mira el espejo. Es de los que. Que tienen así. Su. Su arquito. Qué bonito se ve. ¿Verdad? Qué les está pareciendo. Ya me pusieron ahí el precio. De lo que creen que vale este. Este es un poco más grande. Este es de tres mil. Tienes cuadrados. Cuatro. Recámaras. Dos baños. Y medio. ¿Sale? Vamos a ver. ¿Qué tal? Como que sí. Me apretó la pintura. Aunque me gustan los techos altos de la obra. ¿Verdad? Pero. Aquí tenemos. Con una oficinita. Está chiquitita. Saben que mi oficina está grandota. Con todos mis productos. Por cierto. Tenemos los kits. Para bajar de peso. Que están con regalo. El Slim Lady Kit. El Kema de Vasakit. Y el Unisex Fit Kit. Para bajar en pareja. Aprovechenlos. Que están en oferta y con regalo. Y aquí. No me van a caber mis productos. Y luego va a venir el cafecito. Amores. No. Por ese lado. Si necesito. O. Tener un lugar más grande. O. Tener que inventar una oficina. ¿Verdad? Vamos a ver. Regalo. Este si ven. Tiene lo que son los. Las escaleras. La madera es oscura. La madera es oscura. Y ahí vamos para arriba. Conocer los cuartos. Vamos a observar el plano. ¿Quieren entrar primero en negro? Aquí en traslante está. El Master Room. Vengate por aquí. Si se siente más amplio. Ahí les voy a la medida. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ok. Es un pie más. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y poquito. Ocho. Ocho. Si tiene como un pie más. De. El otro de abajo. Si se siente más amplio. ¿Qué les parece que vamos a ver el balcón? A ver. Vamos a ver más amplio. Está más amplio. Aquí pongo mi salita. Mi relax. Así que a ver. Un poquito más. Porque la verdad patio no tiene. Son townhouses. Entonces no. Realmente no. No hay patio. Pero. Si se siente amplio. A like. A like. A like. ¿Les gusta? Déjenme saber ahí en los comentarios. Si a ustedes les gusta balcón. ¿Qué le pondrían? Ya saben que me encanta que opinen ahí. Tiene buena luz. Eso me gusta. Perfecto. Y nos vamos al baño. Al baño. Miren aquí está el shower. Muy buen tamaño. Me gusta. Pronto más que el de allá. Bueno el de allá se me hace que sí está un poquito más larguito. Yes. Está más profundito. Pero está bien. Buen espacio. Tenemos por acá lo que es dos. Dos sinks. Y algo que notamos por aquí. Es que debieron poner el espejo completo. Hermosuras. Las mujeres vamos a esos detalles. Debieron haber puesto porque uno se maquilla por aquí, por acá, por allá. Y generalmente no te maquillas como que aquí encima de esto. Como que no. Sentadita. Acá bien a gusto. Acá bien a gusto. Pero bueno. Les digo, cuando construya, voy a tomar en cuenta todos esos detalles para las mujeres. Tenemos aquí lo que es la casa de baño. Suficiente luz. Acá lo que son los, este, para poner toallas, bonito, adornar, toda la cosa. Y vamos al clóset. Vamos a ver qué tan grande está el clóset de aquí. Está mejor. Está mucho mejor. A ver, un turcito. 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 Ahí está. Muy bien. Pues sí tienes los dos espacios. Y, querida, ¿sabían que también puedes poner esto en el trabajo de tu cama? También. Son cosas que en el pasado no he hecho. Y que se puede aprovechar. Venga, estamos a los otros dos cuartos. El cuartos que hay de Peter. Vamos a ver si nos gusta esta opción de esta carne, de este ham house. A ver, a ver, tienes tu buen espacio. A ver, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y medio. Ok. Está chico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y un poquito más, como tres cuartos. Ok. Aquí se podría hacer una cama. Side tables. Se parece a un ransom que tuvimos hace, antes de que me moviera esa casa grande. Más o menos así de tamaño de la recalda, ¿sabes? Así que hay que entrarle a lo que se pueda, pero sigo buscando opciones. No necesariamente la voy a quedar aquí, pero quería dar la receta a todos ustedes para que ustedes vean, me acompañen en este proceso de búsqueda. ¿Qué les parece? Tenemos acá lo que es un baño compartido. Tiene su casa, tiene su tinta. Hmm. Ok. Van a tener que congeniarse de Peter y Kiara para bañarse y para todas sus cosas. Porque es un baño compartido, un shower. Está bonito, todo nuevecito. Eso sí, le doy, le doy. Y se pone acá. La bandería. ¿Cómo ven? Tenemos una wear pull de este lado y tenemos una secadora wear pull. Si te gusta, puedes comprender. ¿Qué les parece? Muy bonito aquí arriba. Creo que está muy cómodo para que no ocupe espacio ahí abajo. Y este, aquí se puede poner como un adorno, ustedes saben, de esas mesitas bonitas, de esas mesitas bonitas, un espejo. Ya ven lo que es la mesita negra que tengo en mi segundo piso, en mi hall. Ahí se puede poner con el espejo, queda bonito. Cuadritos por aquí y por allá le dan vida a tu hogar. Así que, amores, ¿qué les pareció estos dos townhouses? Déjame saber en los comentarios y me voy a quedar aquí, ponlos por acá, de este lado, para cerrar. Sigo el dedo para acá, acá, ahora sí. Amores, pues, súper contenta de haber, de que ustedes hayan acompañado al tour de la búsqueda de mi nuevo hogar. Sigue en venta mi casa, por supuesto. Pero mientras no soy de las que me quedo con los brazos cruzados, busco, checo, ando adelantado, organizo, visualizo, estoy analizando qué me gusta, qué no me gusta, qué es disponible, qué sí puede trabajar para mí. Y es algo que les súper recomiendo que no dejes las cosas a la última hora. Y te lo digo en todos los aspectos, en tu salud, no dejes que siga pasando el tiempo con ese dolor, esa inflamación, ese estancamiento. Toma acción, búscale. Les invito a que busquen los, ahora regreso a clase, los chicos a trabajar de peso. También, en cuanto a finanzas, amores, necesitamos empezar ese sueño, analizar, pensar, buscar ese mercado donde tú puedas dar ese servicio, invertir tu dinero, corazones, y empezar a multiplicarlo. Entonces, hermosura, de verdad, que espero que ustedes me acompañen en esta búsqueda, que eventualmente cuando vayas saliendo algo que me guste, pues, me van a acompañar. Recuerden encender notificaciones, seguirme en redes sociales, aquí ustedes tienen exclusivo constantemente en YouTube, en, perdón, en TikTok y en Facebook. Así que agrégate, si eres nuevo, muchas gracias, gracias por los comentarios, por supuesto, voy a estar checando sus comentarios. Y no se les olvide, ¿dónde pueden conseguir mis productos? Pintanemili.com, por ahorita, cambiando nombre próximamente, o 956-477-1071 para más información. Y, queridas, queridos, no se les olvide también agregarse a mi canal de YouTube, ahí pueden hacer ejercicio en casa, muchos, que verdad, que tengo videos allí, más en ViviTip, Vibra, Instagram, para todos los Instagramers. Ayúdenme a compartir, despídense de emojis en este momento, y les agradezco. Y, recuerden, nos vemos más tarde, hoy, a la hora del comadreo, a las 5 de la tarde, hoy no tenemos, porque hicimos el tour más temprano, pero, a la hora del comadreo, 9 de la noche, te espero, porque tenemos pláticas fuertes que vamos a dar el día de hoy. Les mando los lazos, gracias por acompañarme. Bye, bye. Bye.